¿Varón? Seguramente te estás aburriendo mucho. Voy de compras. Ven conmigo. Aquí tiene. No hay por qué. ¡Varón! ¿A dónde se habrá metido? Tú le robaste el hueso al pobre perro, ¿no? Déjalo ahí inmediatamente. Varón, no quiero que vengas conmigo. No me gustan los perros pequeños que roban. Ahora sí, puedes acompañarme. Adiós. ¡Gracias!